Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de YouTube y bienvenidos a mi canal Habogamer74. En esta ocasión, en referencia al universo Little Namers, estaremos centrándonos en uno de sus personajes de fuerte presencia en la segunda entrega, que es Thin Man o el Hombre Delgado. Y, a mi criterio, con gran participación o una línea que une la primera entrega con la segunda. Sobre la teoría acerca de Mono y Thin Man, les dejo un video acá, una tarjeta acá arriba, para que vean el video, a ver qué les parece. Y, bueno, vamos a avanzar para mostrarles un detalle, y les pido que se queden hasta el final, porque es un detalle que nos indicaría que realmente Thin Man está en la primera entrega. Más allá de los que les voy a mostrar ahora, que es lo siguiente. Miren, vamos por acá, vamos a pasar a este cuarto, ¿sí? Miren acá, esto, acá podemos ver, miren, un mueble, una soga atada que sube a ese mueble, y acá podemos ver una escena bastante particular. Bueno, no es, digamos, está de más aclarar a qué refiere esto, ¿no? Porque, bueno, está bastante claro. Este, se puede deducir que este, en teoría, a mi criterio sería Thin Man, podemos ver sus piernas, este, por la contextura. Bueno, hay una silla, hay una carta acá, ¿sí? Pero, ustedes dirán, bueno, algo más para realmente confirmar que Thin Man, hay una cosita más, un detalle, que creo que nadie lo... Por lo menos no, no he visto que nadie lo haya, lo haya marcado. Que, bueno, ahora se los voy a mostrar qué es el detalle que yo he visto, aparte de esto, ¿no? De la escena del suicidio y todo lo que comenté en la teoría. Creo que esto cierra un círculo, ¿sí? Entre Mono y Thin Man, porque, como bien saben, si ya vieron la segunda entrega, este... Mono derrota en un momento a este jefe, a Thin Man, pero después Mono termina convirtiéndose en Thin Man. Este, está todo en la teoría que dejé en el video que les mencioné. Bien, acá hay una carta, bueno, está de más aclarar esto, lo que vamos a hacer, vamos a avanzar un poco más. Miren. Vamos a avanzar, avanzamos. Acá hay un refrigerador, ¿sí? Abrimos. Bueno. Este, miren, vamos a avanzar y vamos a ir directamente al punto que les comenté. Este, a ver. Vamos por acá. Vamos a iluminar un poco la... A ver, vamos a esquivar la... La sanguijuela. ¿Sí? Miren, vamos a tratar de escapar de las sanguijuelas estas que caen y... Quiero mostrarles esto... Para concluir el video. Y para... Mostrarles que, bueno, que realmente hay una... Habría una, este... Un dato bastante importante de que... De que la persona esa que está colgando ahí es Thigman. Bueno, vamos a sacar esta tabla. Vamos a pasar. Bueno, llegamos a este punto. ¿Qué pasa acá? Bueno, hay un ñomo. ¿Por donde pasó el ñomo? Si nosotros nos acercamos un poco más, vamos a caer. Estamos en una especie de planta superior. Como pueden ver a la derecha de la pantalla... Está el sombrero de Thigman. Este es el dato que a mí me dice que... O que me confirma que realmente el que está colgando es Thigman. Ya que está su sombrero ahí. Es un dato que no he visto que nadie haya marcado. Así que, bueno... Me parecía bastante... Bastante curioso y llamativo. Así que decidí ponerlo en este video. Para que lo vean. Más allá de ver esa especie de piernas colgando. Se puede... Digamos, podemos decir que podría ser otro personaje. Bueno, acá podemos ver su sombrero. Ahí a la derecha de la pantalla. Sobre la silla. Así que eso, a mi criterio, sería una prueba más de que Thigman parte de este... Digamos, la segunda entrega sería una precuela, a mi criterio. De este juego, ya que... Bueno, por los datos que aclaro en la teoría. Por eso les pido que vean... Les reitero que vean el video ese para... Para que vean de qué se trata, ¿no? Pero bueno, este sería un dato más que nos indicaría que Thigman estaría en Little Namers. En la primera entrega. Así que, bueno, un dato más. Y bueno, amigas y amigos, espero que hayan disfrutado el video. No olviden suscribirse y darle click a la campanita para ser notificados cuando publiquemos más contenido. Bueno, los saluda Javier y hasta la próxima. ¡Gracias!